¡Muy madre! ¡Muy madre! ¡Muy madre! México, qué noche tan espectacular me han regalado ustedes hoy. No tengo palabras para explicarles lo que ustedes me hacen sentir. A ver si tengo un día un poquito raro. Llego aquí y les veo las caritas, los maquillajes, la ropa, los letreros, todo lo que traen y rápido los ánimos se me suben. Así que nuevamente quiero darles las gracias por una noche tan especial. Este es el público más grande que he hecho en mi vida y fue aquí en México con ustedes. Y por ese año que viene vengo para acá de cabeza. Yo voy a golpear así que no se me vaya. Y vamos a acelerar en alta así que esta a tu pulmón para que la escuche el Ferchón. ¡Muy! 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 ¡Muy!